hoy en el box pvp de hi pingope te voy a enseñar a cómo farmear así que antes de continuar te voy a enseñar los tradeo aquí vas a poder encontrar pociones como pueden ver estas son modificadas ya que estás incluso duran muy poco pero hay otras que son bastante fuertes como pueden ver ésta te va a dar fuerza velocidad y regeneración 2 por este otro lado tenemos al aldeano que va a dar exactamente lo mismo pero a un mayor nivel y nos venimos al siguiente aldeano vamos a encontrar las utilidades en estas podremos encontrar cosas con empuje los cohetes que la verdad son muy escasos aquí y como dice el holograma muchas cosas más posteriormente por este lado tenemos las tijeras como pueden ver hay telarañas en esta modalidad pero bueno aquí hay unas que tienen encantamientos hasta eficiencia 5 y como obviamente hay tijeras también van a ver telarañas el costo de estas está bastante equilibrado como pueden ver te pueden vender desde 8 telarañas hasta 64 y así para terminar tenemos los consumibles que bueno como su nombre lo indica es todo aquellos que vamos a poder consumir como lo son las manzanas de oro las manzanas de oro encantadas y la demás comida finalmente pero bastante escondido se encuentran los shulkers como pueden ver aquí van a poder utilizar esos shulkers para guardar sus cosas sin embargo como lo había ya explicado en el vídeo anterior los shulkers también son mejorables a cambio de dinero que este dinero se consigue matando a jugadores así que bueno vamos a comenzar a farmear las primeras minas como pueden ver la primer mina es esta que se llama mina inicial número uno como pueden ver el material principal es la madera así que van a necesitar un hacha para poderla farmear les recomiendo reclamar el kit inicial ya que aquí viene incluida esta con eficiencia 1 además que te va a dar la armadura que vas a necesitar para poder canjearla con este aldeano así que mientras pico en esta primera mina te voy a hablar sobre plasmanodes el mejor hosting que hay en este momento para que tú puedas adquirir tus servicios de hosting de discord o incluso de minecraft si es que tú deseas contratar uno de estos servicios vas a poder obtener el 15% de descuento utilizando el código tt como pueden ver automáticamente cada vez que yo rompo un bloque nos va dejando en la hotbar estas coins y como pueden ver 8 de estas coins nos va a dar estas monedas he conseguido 9 pero son suficientes para conseguir el haza con eficiencia 2 por cierto todo en este servidor es irrompible menos tu corazón ese sí se puede romper en mil pedazos pero ese no es el punto lo importante es que la armadura no y si la armadura sigue viva todo este tiempo vas a seguir peleando y ser muy feliz ya conseguí las 21 coins que voy a tener que quitarme la armadura para comenzar a tradear el primer kit así que me pongo la armadura me pongo la u-hand y como pueden ver aquí me indica que voy a tener 10 más de salud y se ve reflejado en los corazones ahora vamos a farmear la mina inicial número 2 pero de color moradito las coins en esta ocasión son estas monedas y como pueden ver que ya completé las 5 para conseguir mi haza eficiencia 3 y bueno ya he farmeado prácticamente dos stacks así que ya me alcanza para cambiar toda mi armadura canjeo las coins que me faltan y finalmente voy a conseguir la u-hand dark en el equipo y ahora sí pasamos a la siguiente mina la siguiente mina no pvp se encuentra por este lado como pueden ver es la mina inicial número 3 pero es color amarillo nuevamente la mina es de madera así que les digo de una vez que mejoren primero su hacha como pueden ver ahora las coins se llaman luke como pueden ver ya tengo mi hacha eficiencia 4 la cual ya es mucho más veloz todavía que la anterior así que si tú te has quedado hasta esta parte del vídeo te recomiendo que te suscribas a mi canal ya que somos más de 7 mil personas en tiktok y más de 4 mil en youtube y te quieres unir a esta familia te dejo el discord de mi comunidad en mi perfil y ahora sí solamente queda farmear para poder conseguir toda mi armadura así que bueno me vengo de aldeano y ahora sí consigo las coins suficientes para poder cambiar toda mi armadura en el equipo y bueno me han sobrado 5 así que yo creo que los voy a tirar y ahora sí ya estoy listo para comenzar a buscar las primeras minas pvp no sin antes mostrarte la mina de diamante ya que con esta mina tú vas a poder conseguir estas coins que te van a servir para poderlas canjear en los tradeos y si necesitas otra coin se encuentra aquí de este lado la mina de carbón esta mina te va a dar otro tipo de coin la cual es la carbón de igual manera te sirve para poder conseguir diferentes tradeos que hay en el spawn de igual manera les recuerdo que bueno esto ya se los dije en el vídeo pasado pero por este lado tenemos las minas que son faro como pueden ver esta es la mina que se encuentra adentro de un bloquecito así que si alguien no se encuentra los va a matar la siguiente mina faro se encuentra justamente en la otra punta en la cual es la siguiente como pueden ver se van a dar cuenta porque aquí hay un holograma así que bueno regresamos al aldeano de utilidades y como pueden ver con 64 de estas cosas vamos a conseguir las monedas mail así que prácticamente después de estar tradeando como pueden observar he conseguido 4 y 1 así que una vez que tú ya hayas cambiado estas coins tú ya vas a poder farmear en todos los tradeos que te mostré al principio de este vídeo